¿Dónde estoy? Ay, qué aburrido Quiero... Quiero ver Ay Hola Ay, qué aburrido Ay, qué aburrido Ay, qué aburrido Ay, qué aburrido Sé que es algo repentino Y espero que no creas que sería todo Sí, esto es grandioso El destino nos une Lo sé, esto sea genial Ay, qué Yo que en verdad quiero decir 10, 0 Te amo Vaya, es el verdadero precio de la belleza De verdad cree que soy una niña Y cree que me ama Tendrás que decirle la verdad ¿No estás chiquitada? ¿Qué te llamas? Hola Hola ¿Qué te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Además les contaría Todo sobre el destino Y perderé mis poderes Pero Si a mí me tomas con esto Después de una de las mías Venga la mixta Porque en miña Es que podés Venga 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 Hola a todos Esto será muy difícil de decir para mí Pero lo que quiero decir es Es que me iré Bueno, a ver, ahora voy a publicarlo Porque el rey de Europa ha sido secuestrado Y necesitan mi ayuda porque soy muy hermosa A ver, wow Ok, la vez sí ¿Tienes ahí el globo? Sí, esta es una gran idea tuya Hacer una gran despedida Para la más hermosa de la prepa Recuerda, esto no es por ti Hola a todos Aquí viene, sube el autobús Este plan ya huele a fracasos Qué perfecto día para tener novia Y pasear con ella ¿No lo creen? Se va Aquí va Hola Darwin Estás más hermosa cada vez que te veo Pero, ¿por qué te vas? Lo siento mi amor Europa me necesita Pues llévame contigo Una muerte en especial Solo se presenta una vez en la vida Debemos cultivarlo Y cuidarlo Dejar que florezca como una 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 papa Una papa Eres un verdadero poeta Mi amor Y a pesar de que nunca nos volvamos a ver Mi corazón y todos mis órganos Siempre serán tuyos Todos a bordo Debo despedirme El autobús se va Nos vemos Alguien Un abrazo Bueno chicos, voy a dejar el video hasta aquí Mi nombre es Valentino Y... Adiós